y te voy a comenzar con esto y vamos a empezar a tallar pueden utilizar la máquina de cortar anime que es la que voy a utilizar yo o un exacto un cúter por todo el alrededor el que no tenga nada de eso hasta con un cuchillito caliente puede ir pasando por todo el borde no se tienen que preocupar que sea tan exacto porque los portales de verdad tienen un acabado como rústico envejecido o sea que no tiene que ser algo recto lo que vamos a hacer luego es crear capas también con el exacto o con la máquina varias capas para crear como bajos relieves uno sobre el otro pueden ir quitando de poco a poco y levantando por supuesto con la máquina se hace mucho más fácil el trabajo la labor porque simplemente cortamos en una sola pieza y se crea el bajo relieve con el exacto redondeamos los bordes de los cantos eliminamos las ventanas continuamos creando altos y bajos relieves aquí en este lado de la pared este y este vamos a hacer una especie de pared de ladrillos pueden ser más separados o más juntos eso es a gusto de cada quien pueden marcarlo y después con un exacto lo vamos a ir cortando la forma de ladrillos y con el exacto en forma de 45 grados hacia la derecha y hacia la izquierda hacen esta canal pueden ayudarse también con un cautín yo no lo hago porque este soy alérgica y el humo del cautín me hace daño pero lo pueden hacer con un cautín y y y y y y y un anime delgado o hasta las bandejas que utilizan para el jamón no puede funcionar para sacar una tira delgadita y esa tira la vamos a cortar en diferentes y cuadritos esos cuadritos los podemos utilizar para crear altos relieves vamos a hacer una jardinera pequeñita la ventana en el canto del anillo como un triángulo aproximadamente cortamos el ancho de la ventana creando más texturas enriquecemos muchísimo más la pieza hasta desboronando el anime para hacer la apariencia de arbustos por todo el borde realiza todos los bajos y altos relieves que te gusten crea muchísima textura sobre la fachada mientras más detalles tenga más bonito es el resultado final y y y y y y y y Gracias.